Daydreamer, cambio de transmisión. El programa también se transmitirá a los cebados a partir del 27 de marzo de 2021. La serie de televisión protagonizada por John Iman está destinada a un nuevo cambio de emisión, aquí están las actualizaciones. Nuevo cambio de programación para la popular serie de televisión turca Daydreamer, las alas del sueño protagonizado por John Iman de Medostamir. La comedia romántica que cuenta la historia de amor entre John David y Sonam Aiden regresa a los cebados por la tarde en Canal 5. El Kenji Kush hasta hasta unos meses también se emitía en primetime los miércoles en la cadena insignia Mediaset. Luego el espacio se le dio a los partidos de la Champions League, tras los partidos a partir del 24 de marzo de entrego a la miniserie Wake Up My Love, protagonizada por Sabrina Farrelly. Pero los fanáticos de John Iman y Daydreamer siempre han esperado un regreso de la comedia romántica en horario de máxima audiencia. Durante el festival de San Remo, de hecho, la serie de televisión se puso en horario de máxima audiencia. Una elección no por casualidad, sino para contraarrestar el inevitable descontento de los espectadores que habían seguido el famoso evento musical dirigido por Imadius Efarello. En esa ocasión, Daydreamer, a pesar de la programación concurrente, registró sin embargo más de 2 millones de espectadores, permitiendo así mantenerse al día con Rai en la cuera de las calificaciones televisivas. Si Daydreamer ha dejado definitivamente los horarios de televisión de la noche, es diferente para los de la tarde. Si por un lado se confirman las citas de aéreas de lunes a viernes a eso de las 4.40pm en el Canal 5, por otro lado se agrega inesperadamente la del sábado por la tarde. La hora en este caso de la transmisión ha cambiado. Daydreamer les alas de sueño comenzarán a las 15.30. En definitiva, una vez más Mediaset ha decidido utilizar la serie dramática protagonizada por Johnny Man para promocionar el programa de entrevistas de Sylvia. La serie cerca es el único medio para hacerlo. En estos últimos episodios del exitoso drama producido por Ferg Thurgut Park Gold Film, habrá algunos giros emocionantes. Mientras esperan ver los nuevos episodios de Daydreamer en las alas del sueño, los espectadores y fanáticos del programa pueden revisar fácilmente los episodios de transmisión conectándose al sitio web de Mediaset Play. También en el mismo sitio se pueden encontrar todos los episodios de la otra comedia romántica protagonizada por Johnny Man y Usky-Gurrell, Bittersweet Ingredients of Love.